Chicas, voy rumbo a la farmacia porque, bueno, no les he contado esto, pero vamos, bueno, estamos iniciando ya para encargar bebé, entonces este mes pasado, bueno, estos días pasados apenas iniciamos a intentar, entonces es el primer mes, pero la verdad es que estos días he estado teniendo náuseas, dolores de cabeza y así, la verdad es que llevo bien poquito tiempo, pero dije, esto no es normal, entonces voy a ir por unas pruebas de embarazo para tener ahí y ahorita me voy a hacer una que no creo, la verdad, porque pues es el primer mes que empezamos, así es que no creo, pero quiero sacarme de la duda y les digo, llevo como dos semanas de lo que fue mi día fértil, entonces, pues les digo, no creo que esté embarazada, pero para sacarme de las dudas vamos a ir por eso. Oigan, ya tengo la prueba aquí, estoy temblando, pero es que la verdad sí me siento así como súper mareada, o sea, no es normal, pero les digo, no creo que esté embarazada porque apenas pues hace poquito empezamos a intentar, pero no quiero sacarme de la duda, así es que bueno, esta aquí es de la de Simi, así es que me costó 50 pesos y bueno, pues vamos a ver, ya la dejé en el baño, acá está el chiqui de aquí todo acompañándome y pues vamos a esperar 5 minutitos, ¿verdad? Vamos a esperar 5 minutos, ya está ahí en el baño, no la vi ni nada, ahí la dejé y nada, miren. Qué chiqui, imagínate que haya un bebecillo ahí, pero bueno, vamos a esperar y ahorita ya va a venir mi esposo en media hora, pero no quiero que sepa porque va a decir, ahí estás loca. Aquí esperando, faltan dos minutos, pero vean, no se ve, no sé, estoy temblando y sí me siento un poco mal, que me duele más que nada la cabeza y pues traigo náuseas, pero pues no sé por qué sea, porque ya desde hace varios días traigo. Ay, bueno, vamos a ver el resultado. Y bueno, ya es hora, son 5 minutos, acá viene, ¿dónde está el taquito? Ay, ahí anda el taquito acompañándome, así es que vamos a entrar. Chon, 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 chon. Ay, no. Negativo, chicas, negativo. Bueno, pues salió negativo, les digo, sí me siento bien mal, así como con mareos y eso, pero pues yo ya decía que no, o sea, que no estaba, pues, ¿verdad? Pero de todas formas quería sacarme de las dudas, igual no sé si sea muy pronto, pero no creo, ¿verdad? Entonces, aquí está. Yo en ese momento, como ya vieron, septiembre del 2022, ya dos años después prácticamente, nunca me iba a imaginar todo lo que iba a pasar. Este, pues sí, o sea, uno nunca se imagina que va a batallar. Yo decía, cuando me casé, así de que no, pues nos casamos, tenemos dos años sin hijos, ya después nos embarazamos de uno, a los dos, tres años nos embarazamos de otro y ya, ¿verdad? Pero, pues no siempre sale como lo planeamos. Este, ha sido un largo camino por esto llamado infertilidad, porque pues sí, es infertilidad. Este, pues, ¿qué les digo? Les voy a contar mi historia un poquito para que ustedes sepan. Es por eso que me he ausentado, bueno, estos últimos meses que ustedes han visto, pues me he ausentado, porque ya van a ver ustedes tratamientos, todo lo que hemos hecho. Este, y pues yo creo que ya llegó la hora de platicarles, porque pues mucha gente siempre en los comentarios obviamente pone así que no, que para cuándo los hijos y así. Entonces yo siempre, pues desde ese entonces, yo ponía así, ¿no? Cuando quieran llegar y ya saben, ¿no? Pero pues sí, o sea, nunca nos íbamos a imaginar que pues íbamos a pasar por tantas cosas. Y yo sé que hay muchas mujeres igual que yo que están en proceso de búsqueda y todo esto. Entonces, este, pues las abrazo fuertemente porque yo sé lo que sienten. Y pues siempre todo el mundo te dice, échale ganas, cuando te relajes va a pasar. O sea, no sé esas cosas. Pero en realidad nunca vas a saber qué es lo que siente una mujer o una pareja en sí, porque es de la pareja. Una pareja que está en la búsqueda y no puede, o ha tenido pérdidas, o por cualquier motivo no puede tener un bebé. Entonces, este, pues yo que estoy en este camino, las entiendo, las abrazo. Y, este, pues hay que seguir. Y bueno, pues sigamos con el vídeo. Y bueno, a grandes rasgos, la infertilidad consiste en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección. Las causas pueden ser diversas en cada pareja y puede deberse tanto a un factor masculino, femenino o ambos. Y pues así es como iniciamos nosotros ese septiembre del 2022 a buscar, pues embarazarnos, tener un bebé en casa. Y ya les voy a estar contando a lo largo de varios vídeos que les voy a estar haciendo porque, pues, grabé todo mi proceso hasta el día de hoy. Y, pues sí, o sea, no hay muchos vídeos, no hay mucha gente que hable. Para muchas es un tabú, como les digo. Pues sí, o sea, no hay mucha información o cosas así. Entonces, a mí me ha servido mucho ver vídeos de otras mujeres que están en el proceso. Y me gustaría contar mi proceso también. Entonces, pues espero que me apoyen. Yo sé que estos vídeos son mucho más personales y no tienen nada que ver con la casa, con la limpieza, con la organización, con los cambios y todo eso. Pero espero de corazón que me apoyen viendo estos vídeos. Pues que seamos empáticos. Y si vas a hacer un comentario, que sea un comentario bueno y constructivo. Porque yo sé que van a salir muchos comentarios de este tipo de vídeos. Pero, bueno, yo quisiera contarles un poquito más de mi historia. Y, pues sí, o sea, espero que me apoyen viendo estos vídeos. Porque ahorita, bueno, ya les voy a estar contando. Y ustedes van a ver todo lo que ha estado pasando. Porque no he estado subiendo vídeos y todo eso. Pero, pues sí, o sea, espero que ya comprendan un poquito más los motivos de mi ausencia. Ya van a ir viendo ustedes. Y, bueno, pues sigamos ahora sí ya con el vídeo. Y lo que pasó después de esa primera vez que yo dije, ya estoy embarazada. Ahora sí vamos a ver todo lo que ha venido pasando desde ese momento. Entonces, bueno, pues pasaron algunos meses. Desde septiembre hasta febrero. Que estuvimos, pues, intentando esos mesesitos, pues, normal y todo. Y, como veía que, pues, no funcionaba. Y, pues, viendo vídeos, información, leyendo y todo eso. Este, decidí empezar a utilizar las tiras de ovulación. Estamos en febrero. Y este fue el primer ciclo que intenté con las tiritas estas de ovulación. Y, bueno, todavía faltan siete días para que me llegue la regla. Estoy en mi día 20. Disculpen el eco, pero estoy aquí en el baño. Entonces, voy a hacerme esto porque supuestamente... Porque, pues, por ahí he visto que algunas perdíse en su embarazo con estos test de ovulación. Y, la verdad, pues, no siento nada diferente. O sea, no siento así como síntomas o algo. Nada más es por curiosidad. Nada más ayer sentí un poquito de náuseas en la noche. Pero, pues, nada. Así como que fuera de lo normal. Yo creo que es algo, pues, que me puede pasar a todo el mundo. Así es que, bueno, voy a estarme haciendo este test de ovulación. A ver qué tal. Les digo, faltan siete días para mi regla. Todavía no hay falta de regla ni nada, pero, pues, vamos a ver. Y listo, miren, ahí ya lo puse. Ya está llenando la barrita. Entonces, ahorita regreso en unos diez minutitos para ver qué salió. El test de ovulación es una prueba utilizada para ayudar a determinar los días fértiles del ciclo menstrual. Por medio de la orina se detectan los niveles de hormona LH o luteinizante, la cual aumenta cuando va a producirse la ovulación. Es por eso que ésta se considera positiva cuando la línea reactiva está igual o más marcada que la de control. Si se ve tenue, es negativa. ¿Y por qué se dice que predice el embarazo? La hormona beta-HCG, que es la hormona que detecta la prueba de embarazo, y la LH, que es la de los test de ovulación, tienen una subunidad alfa prácticamente idéntica, por lo que los test de ovulación pueden salir positivos ante un embarazo. Sin embargo, este resultado no es fiable para confirmar un embarazo. Bueno, ya pasaron casi 15 minutos, si no es que ya, entonces vamos aquí al baño, vamos a ver. ¿Qué dice? Pues sí marca, pero siempre me ha marcado. A ver, déjenme, les enseño. No me quiero tampoco, ay, perdón. No me quiero tampoco yo como emocionar de que sí, pero pues sí se ve marcadilla, eh. A ver, vamos a ver. Ay, perdón que las tapen. Ahí les va. Puede ser, eh, puede ser. O sea, les digo, la verdad es que, bueno, no, todavía no me voy a hacer de embarazo, porque es muy pronto como para que salga algo. Pero, miren, aquí tengo yo mi... A ver, déjenla comparo. Pues... Sí se ve más marcada, oigan, a ver. Oigan, tal vez, eh. Oigan, no lo sé. A ver, déjenles voltear la cámara para que ustedes vean. Miren, estos son los que me hice cuando empezó aquí. Fue el día 5 de mi ciclo. O sea, aquí tengo que me bajo estos días. Y para después de que me bajo, el día 5 del ciclo, esta es la rayita que salía. O sea, debería salir yo creo que así, ¿no? O sea, es el primer ciclo que me hago con test de ovulación. Entonces, en realidad, no sé. Y así iba, así iba. Y aquí empezó a pintar en el día 11 y 12. Empezó a subir. Y para el día que fue como el día de mi pico fue este. Que fue el día 14 de mi ciclo. O sea, aquí fue el día de ovulación. Bueno, no de ovulación. El día del pico para ovular en los siguientes días. Y ya después, vean, aquí seguía el día 15 todavía marcando. Pero ya después, para el día 16, bajó. Entonces, yo ya me dejé de hacer aquí. Porque dije, no, pues de aquí fue el pico. Y abajo, para qué me sigo haciendo, me los voy a gastar. Pero vean este, oigan. ¿Cómo lo ven? Si está más marcado, ¿no? No sé. Puede ser. A ver. Bueno, voy a dejar que pase más tiempo porque no sé, miren. Yo sí lo veo más marcado este que el anterior, ¿no? Que este, que fue el día 16. O sea, ya cuando iba bajando. Ay, no sé, chicas. Se volvió a pintar. Bueno. Esperemos que sí. Hay que hacer changuitos porque, pues la verdad es que ya estamos buscando embarazo. Desde hace ya varios meses. Entonces, les digo, por eso opté por hacerme los test de ovulación. Porque, pues no lo conseguíamos. Y, bueno. Ya yo creo en unos días. Les digo, faltan siete días para que me baje mi regla. Faltando unos dos días. Me voy a hacer uno de embarazo. A ver qué sale. Pero, bueno. Nos vemos, este, pues en el próximo video. A ver qué, qué sale. Oigan, estoy pensándolo. Y no sé. ¿Qué opinan? ¿Me hago uno de embarazo? Es que, vean. Tengo aquí una cajita. O sea, con la cajita que compré venían diez de embarazo. Son muchos. Yo creo que sí nos podemos hacer uno. Vamos a ver qué sale. Qué nervios. Pero, bueno. Vamos a ver. Sí, porque eso es de ovulación. Pues no, o sea, no. No lo sé. Pero es que ya hice pipí. ¿Creen que me salga más? Voy a intentarlo. Bueno, ahorita las veo. Para realizar una prueba de embarazo se recomienda esperar al primero o segundo día de falta del periodo, aunque algunas pruebas son tan sensibles que logran detectar una mínima cantidad de hormona HCG y pueden salir positivas unos días antes de la falta. Y lo ideal es que sea con la primera orina de la mañana donde está más concentrada la hormona. Ahí voy llenando. Entonces, pues, ahorita igual en unos diez minutitos regreso. Bueno, ya pasaron diez minutos. Así es que vamos a ver. Les digo, pues, no me siento diferente ni me la estoy tomando porque tenga síntomas ni nada. Nada más es como que por curiosidad ya para, pues, para ver qué. Y de todas formas, pues, es muy rápido. Tampoco creo que vaya a salir en caso de que estuviera, porque, pues, es muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, nada, pero vamos a ver. ¡Qué mierda! Pues no, chicos. Negativo. Negativo. Hoy estamos a 27 de febrero y, ¿por qué no? Pues me voy a hacer otro test de ovulación. Ya en que el otro me lo hice bien rápido, entonces voy a estar haciéndome uno. Bueno, ya estoy aquí en el baño y acá está, abajo del papelito, entonces vamos a ver. Pues yo creo que es un negativo, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que no me voy a emocionar. Y, bueno, ya ustedes vieron, yo estaba súper ilusionada. Yo, de hecho, empecé a grabar todo eso. Si se fijan, era la anterior casa que teníamos a esta que compramos. Este, y yo empecé a grabar porque yo dije, ay, no, va a ser bien bonito que me embarace y tenga todo grabado y así. Pero, pues, les digo, yo no sabía lo que me esperaba, el largo camino que, pues, íbamos a tener que, pues, que caminar juntos, mi esposo y yo. En la búsqueda, pues, de un bebé. Entonces, este, pues, sí, así empezó todo. Y nada, pues, hasta aquí les voy a dejar este video. Muchas gracias a las que llegaron hasta el final. Les digo, los siguientes videos igual van a ser, yo creo, del mismo tema. Sí voy a tratar ahorita de, este, hacer también videos de casa y todo eso, pero ya saben, los ánimos, o sea, todas, muchas cuestiones que ya ustedes van a ir viendo. Es por lo que no he estado haciendo videos. También quería descansar, tomarme un tiempo para mí y, pues, asimilar todo lo que ha pasado en estos últimos dos años en mi vida. Entonces, este, pues, nada, de todas formas, las que se queden aquí conmigo viendo estos videos, pues, muchas gracias. Les digo, voy a tratar también ya de hacer otros videos diferentes de la casa y así, ya que, que pueda y todo. Entonces, este, pues, muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del video. Ya sabes que si te gustó, regálame un like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau.